Bueno, comenzamos la entrega de esta semana dando una revisión al tenso panorama político que mantiene el país. Esta semana tampoco se presentó el esperado proyecto de ley que convoca a la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. Israel Figueroa nos presenta en el siguiente reportaje cómo siguen las tensiones en el Partido de la Liberación Dominicana luego de la marcha hasta el Congreso que encabezó el presidente del PLD, Lionel Fernández. Adelante. En que se respete la Constitución de la República Dominicana. Bajo un torrencial aguacero, el expresidente Lionel Fernández encabezó un acto sin precedente en la historia política criolla. La concentración de un exmandatario frente al Congreso Nacional, donde acudió a firmar el libro, que desde hace semanas fabrican sus adeptos en contra de la posibilidad de reformar la Constitución. Allí, ante miles de simpatizantes, Fernández reiteró el respeto que siente por el presidente Danilo Medina y miembros del comité político de su partido, pero que en el propósito de reformar la Carta Magna, esta vez no les puede respaldar. Siento un profundo respeto por el presidente de la República y por todos los miembros del comité político, del comité central y de todos los estamentos del Partido de la Liberación Dominicana. Entré a participar en la política no buscando cargos, no buscando puestos. Nunca he tenido lucha con nadie por puestos. Desde ya, son muchos los que se han dedicado a comparar la marcha de Fernández con la de Abinader hacia el Congreso con el mismo fin.